Hola Hoy vamos a hacer la vuelta de mi cabaña aquí en la Santa María. Me llamo Gladys Alonso y soy escultora. Mis obras parecen como un inventario de las confrontaciones que encontramos afuera, donde se conecta lo natural y lo industrial. Y ahí en mis obras exponen sus extremos. Voy como cazando, robando de lo que constituye el afuera, sus convenciones, conceptos, texturas, colores que están ligados a ambientes. Y encontró una manera, después de juntarlas, a pesar de todo, creo, a pesar de la gravedad en cuerpos. Normalmente estaba en camino para la ciudad de Tarapoto, que se encuentra ahí en el empiezo de la Amazonía, en Perú, por una residencia. Tarapoto es una ciudad cerca de Iquitos, donde se encuentran los dos ríos. Y es allá que empieza la Amazonía. El Corona. Iba a pasar un ratito allá y después el Corona. Este proyecto especial, estos bocetos estaban para, y siguen siendo tal vez, quién sabe, para el Museo de Arte Contemporáneo de Zapopan, que iba a ser un móvil gigantesco, abstrato, flotando por ahí, representando un mezcla raro de Jilitla, su concreto. El Corona. Me dijo, quédate en casa. Es una temporada, ahorita con el Corona, y también es una temporada que existe de manera general en ser artista. Hay momentos de producción intensos, y hay momentos donde se tiene que tomar distancia. Donde tenemos que escribir textos, donde tenemos que hacer aplicaciones a premio, becas. Hacer portafolios, arreglar, alimentar nuestra página web. Son cosas que existen. Porque aún sigo dibujando para mí. Para el plazar de solamente poner color ahí y ocupar la página. También aquí se acumulan más dibujos. Aquí, mi maquinita, que me siguen esperando, yo también la siguen esperando. El esmeril, la soldadera, el casco. También se sigue el entramiento de Vox, porque no es porque estamos encerados, que tiene que cambiar la onda. Y ahí, esperando lo que pasará en el futuro, como creo un poco en todos nosotros, ahorita. Y ahí, esperando lo que pasará en el futuro, como creo un poco en el futuro, como creo un poco en el futuro. Y ahí, esperando lo que pasará en el futuro, como creo un poco en el futuro, como creo un poco en el futuro. Y ahí, esperando lo que pasará en el futuro, como creo un poco en el futuro, como creo un poco en el futuro. Y ahí, esperando lo que pasará en el futuro.